¿Qué tal tinteros? Bienvenidos, yo soy Alesa y yo soy Catalina Noveli y estás escuchando a Toda Tinta. ¿Qué tal les fue en el Intover? Estamos ya a una semana de que acabó el Intover. Sí, queremos saber cómo les fue, póngannos en los comentarios, si se lo acabaron, si no lo acabaron, si se quedaron a medias o si se volvieron locos. ¿Por qué? Como nosotras. Creo que esa es la primera vez que yo lo termino. ¿En serio? No manché. Sí, fue así como que ¡guau! ¡Lo logré! ¡Oh, por dios! Y fue muy placentero, lo terminé y todo, ¿no? Y casi solo un día me atrasé, pero, o sea, me atrasé entre comillas porque ya fue como la mañana que recorriqué y ya, pero me fue bien, creo que me fue bien. ¿A ti cómo te fue? Bien, creo que también es la primera vez que lo acabo como bien, o sea, que todos los días estuve dibujando, porque en la vez anterior sí, como que me paraba y era como, bueno, al rato ya vuelvo a hacer los cuatro que me faltan. O sea, como que no fue tan riguroso, pero esta vez sí. ¿Y cómo te fue con la lista que tú hiciste? Ay, yo creo que eso fue lo que hizo que me, que hiciera las cosas al día, porque si no, yo creo que también. No te dudaba. Ay, el siguiente día, no hay pedo, pero creo que aquí sí fue más porque tenía la presión de yo hice la lista, yo no puedo fallar. Ajá. Entonces. ¿Y la gente que te siguió y así? Sí, también hubo mucha gente que sí, la siguió, mucha gente que también se quedó a medias, pero creo que, no sé, sigue siendo como un tema, ¿no? Porque es como, acabó el intro y es como, ¡ay, por fin acabó esa chula! ¡Ya no más! Entonces, también es como, como esta parte de, pues tenía que ser como, pues bien, ¿no? O sea, como que tienes que disfrutar. Sí, a mí como, es mi primera vez que lo termino, o sea, cuando platicamos en el episodio pasado sobre el intaber, íbamos como bien cargadas, íbamos súper bien. Pero sí llegó un momento al final, sobre todo por las actividades que uno pueda tener o compromisos, que era así de, no, tengo que llegar o te dormías más tarde porque, pues, obviamente tenías que terminarlo. Pero es justo eso, amigos, que no se tenga que hacer como el, tengo que, ¿no? Tendioso, ajá. Sí, porque el año pasado, honestamente, ya no tenía muchas cosas que hacer. Y sí tenía el tiempo, pero me daba flojera. Y esta vez, sí tenía muchas cosas que hacer y más aparte tenía que hacer el intaber. Pero eso sirvió porque como, nos van a servir para flashes de tatuaje, comercial. Una vez más, una vez más, pues sí, estuvo, estuvo padre. Sí. Y lo padre es que también conocí mucha gente que me estuvo etiquetando y que su arte está bien chido. Y sobre todo que mucha gente hizo también turista, ¿no? Sí, la verdad es que también eso estuvo padre porque, no nada más fue aquí en México, luego me etiquetaban así Noruega, Alemania. Y él dijo, ¡ah, no más! ¿Me conocen? ¡Ay, madre! ¡Conocen mi lista! ¡Me conocen mi trabajo! Sí, eso estuvo bien molesto. Y sobre todo hubo una chica que es maquillista, como que se maquilla de muchas cosas. Y hacía el intaber, pero ella se maquillaba. ¿En serio? Sí, estaba bien padre. Porque tampoco era como un maquillaje chafa. Era un maquillaje bastante, bastante profetero. Sí, ¿no recuerda su Instagram? No, yo creo que la voy a buscar. Porque me acuerdo que me apareció... Ay, es que también hay mucha gente que me etiquetaba y luego las pierdo. Pero los primeros, ella me etiquetaba y era de las primeritas que yo empezaba a compartir. Pero igual ya también con lo del tatuaje y así. Uy, está padre, ¿no? Creo que aunque no sean ilustradores, le habían hecho a lo que ellos hacían. La gente eso estuvo muy padre. Me gustó mucho. Sí, y en conclusión de esto, el intaber... Del post-intaber. Del post-intaber. Al menos yo creo que sí avancé mucho y me hizo ser como constante en mis dibujos. Pero sobre todo ya se me hacía más fácil hacer... Así como empecé, yo creo que me tardaba un poquito más. Porque todo... Independientemente de si quería echarle ganas o no, no era eso. Pero siento que sí me hizo facilitar cada dibujo al siguiente día. Era así como que más rápido. Ya nada más aplicaba la idea. Y siento que el estar haciendo y practicando diario sí me ayudó como a ser un poco más rápida. Sí, sobre todo como que también ejercitas el cerebro, ¿no? O sea, como que a fuerzas tienes que sacar como una idea. Entonces al principio siento que también uno se tarda mucho así como pensando y de ver allá. A los demás días era así como... Ok, sí, puede salir esto y esto y esto y esto. Y sale más rápido. Sí. Entonces, esto fue nuestra conclusión del Instagram, chicos. Espero que les haya ido muy bien. Y el siguiente año si lo van a seguir, pues los tips que les hayamos pasado o lo que ustedes mismos hayan visto en su Instagram, puedan cambiarlos para el siguiente. Y bueno, ya empezando con nuestro tema de hoy. El tema pasado fue sobre qué estudiar para ser ilustrador. Y surgieron, bueno, al menos a mí también me surgieron dudas así como para poderles ayudar a ustedes en qué tipo de ilustración se pueden enfocar. Porque sí me llegó un mensaje de una chica o un chico. No me acuerdo. Como que no sabía hacia dónde ir y todo este tipo de ilustraciones que nosotros conocemos que hay y que les puede servir muchísimo a ustedes para saber ahora sí hacia dónde ir y en qué enfocarse. Sí, porque hay como, o sea, aparte, por ejemplo, cuando estudias diseño está la rama de ilustración, pero aparte de la rama de ilustración hay como un montón de ramas que es como, no nada más es así como, ay ya, eres dibujante o ilustrador ya. Ajá, a la vivo. Exacto, en la ilustración es lo mismo y hay muchísimos, pero vamos a mencionar como las más importantes y las que hemos visto que son como más comunes. Exacto, que son menos comunes. Sí, entonces pues vamos a empezar con la ilustración. Yo creo que este tema también nos puede platicar un poco, Kat, que has trabajado con editoriales. O más o menos, yo por ejemplo, bueno, una de las cosas que cuando estaba estudiando diseño gráfico me invitaron a hacer como unos amigos, tuvieron un trabajo de ilustrador como en una editorial que se llama Trillas. Y en eso me, así, a mí también me invitaron, pero la verdad es que fue una muy mala experiencia, porque una yo estaba empezando diseño y era la vieja escuela de jefes, así como que ya sabes que son como que te llaman la atención y que ¿a poco sí puedes hacer esto? Y se creen como súper pros y entonces como que siento que entre que me abrieron las puertas como que a ver si tú puedes hacer ilustración, pero a la vez como me vieron muy chava, era así como que demasiada presión y la gente como que no les duraba. Pero no, siento que ya no me dieron la oportunidad de conocer esta parte de la ilustración y se me hizo como un tema muy difícil entrar a una editorial después, ¿no? Que bueno, ahora tú cuéntanos cuál ha sido. Pero, por ejemplo, ¿tú ibas a un lugar a trabajar o te mandaban del trabajo? No, era como freelance, pero haz de cuenta que las primeras veces para entender el proyecto tenías que ir a Trillas, a ese lugar y a los que no. Bueno, chicos, eso fue hace mucho tiempo, así es que ahorita la verdad no sé cómo se manejen, pero sí me tocó una persona como demasiado especial y entonces yo la verdad terminé como, terminamos rechazando el proyecto por el trato, pero ya no supe. Entonces a mí se me quedó como que era muy complicado el mundo de las editoriales porque eran así. Pues es que ahí es un tema porque, por ejemplo, yo tuve la suerte de que la persona que me mandó mensaje para hacer los libros, que en este caso son libros de texto, no son como un cuento, por ejemplo, y que tienes que ilustrar escenas. Aquí más bien eran viñetas. Entonces, ella es de Pearson y ella me contactó y me dijo, o sea, como que ella me explicó todo y la verdad es que todo el trato ha sido como muy amable, muy cordial. A lo mejor a veces sí hay como estas fallas de comunicación, pero pues yo siento que son normales. O sea, como de, ay, no, es que te pedí, no sé, que la niña fuera abuela, ¿no? Es como esa parte de estar como en comunicación con la gente que te está, pues, asesorando de necesito una viñeta, de que sea, no sé, un agua. Y a lo mejor a veces ellos te mandan ejemplos, pero esto es como en, sí editorial, pero como de texto, ¿no? O no, libro de texto. Entonces, sí es como. Más escolar, ¿no? Ajá, entonces ahí tú cobras por la viñeta y en este caso yo no fui y les dije, ah, sí, yo les cobro tanto, ¿no? Sino que esta chica viene y te dice, ¿sabes qué? Hay un presupuesto, las viñetas están así, 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 pues, ya tú dices sí o no a lo que ellos digan. Y yo no he tenido experiencia de ilustrar, por ejemplo, un cuento o historias, ¿no? Pero tengo una amiga que sí ya lo ha hecho y ella fue creo que más como independiente de que una persona se le acercó y le dijo así como de, oye, voy a este, necesito a alguien que me ilustre. Y en ese caso ella sí tuvo que hacer como investigación de cuánto cobrar por ilustración. Y esto también es como, bueno, supongo que sí hay como una tabla donde tú puedas basarte. Ajá, pero pues también depende mucho de ti. O sea, y es que aquí también depende mucho del renombre del ilustrador. De la técnica que te dices. Ajá. Entonces tienes que tomar mucho en cuenta como para saber cuánto vas a cobrar por una ilustración. Porque pues no es lo mismo, o sea, dado a que ahí sí es como todo un paisaje o una viñeta, pero es más elaborada. Sí, sí, yo creo que este tema de cómo cobrar ya lo tocaremos en otro momento ya como más extenso. Y por ejemplo también una vez estuve con una señora que es editora, bueno, sí, de libro infantil. Y por ejemplo ella sí decía así como lo mismo, ¿no? Yo tengo este presupuesto, son tantas ilustraciones, lo necesito en dos meses, sí o no. O sea, por lo regular es eso, ¿no? O sea, que la gente que ya tiene como las editoriales grandes, ellas tienen un presupuesto, o sea, para ti. Y también pues la parte de que tú vas a pedir trabajo. Ajá, que tú como freelance, ¿no? Así que tú cobras. Sí, 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 porque creo que esa es una pregunta que también han hecho mucho, así como, pero ¿cómo es que yo puedo ser ilustrador de libro, no? Y ahí sí es como ir a las editoriales, llevar tu book, o sea, llevar como las ilustraciones de lo que haces y ya. Siento que no es como tanto de yo cobro tanto por esto, o sea, porque tengo que ellos ya... Ellos ya manejan un presupuesto. Y también puede ser variado, ¿no? Como te pueden pagar muy bien, como te pueden pagar una miseria. En este tema sobre la editorial también incluye, o sea, está también la ilustración de libros infantiles. Por ejemplo, este proyecto que yo les comentaba, para mí era para hacer portadas, ¿no? Porque hay como, de ahí todavía hay otras pequeñas ramitas que son ilustraciones como para hacer los gráficos del cuento, o los libros de texto, o la portada. Pero bueno, ese es un tipo de ilustración donde ustedes pueden, pues, trabajar. Y la verdad es que sí hay trabajo de eso. Pero lo que sí he visto es como que el área, no sé, es como muy cerrada. Ok. Entonces, para que sí abran como esta parte a más ilustradores. Digo, no digo que no pase, pero sí es como un poco difícil. Aunque como habíamos comentado, en este mundo ya con las redes sociales es un poquito más fácil que la gente de cualquier situación, ya sea en una editorial, alguna marca, lo que sea, puedan ver tu trabajo y ya puedan contactarte, ¿no? Que es como te pasó a ti para este editorial. Sí, porque también pasa que hay mucha gente que es muy como con renombre y en las redes sociales ni siquiera existen, ¿no? Entonces, solamente lo conocen, por ejemplo, entre los ilustradores de editorial o los editores, o sea, como todo eso. Que ya saben quién es fulanito de tal y es como de, oh, sí, la eminencia, ¿no? Y en las redes sociales no tiene. Ajá. Entonces, a lo mejor para la gente joven o que usa más redes sociales, a lo mejor también dice, ¿qué? Sí, exactamente. Pues esa es una de las opciones que pueden hacer como en la ilustración. ¿Qué son los libros? Que son editoriales. Es la ilustración editorial donde puedes encontrar sobre los libros infantiles y de cuentos y todo este tipo de... Que de ahí también se ve en la rama de la novela gráfica. Exacto. Que ahí ya es más como narrar una historia, pero mediante de pura ilustración. O sea, sí lleva texto, pero no es como... O sea, creo que aquí es más ilustración que texto. Sí, es como... Entonces... No como el cómic, pero es similar al cómic, ¿no? Sí, muy similar. Y por ejemplo, siento que las novelas gráficas son muy elaboradas. O sea, son muy bonitas, pero son muy elaboradas. Sí, y sí tienes que ver ahí eso. Ajá, ahí tienes que ver pues las escenas, el texto. O sea, como que no nada más es así de, ah, ya cuento una historia, ya. Sino que sí tiene su chiste. Sí, y hablando de, bueno, de la ilustración de cómics, pues esta también es una área que como que es muy solicitada, ¿no? A muchas personas les gusta demasiado la ilustración de cómics. Y siento que hay mucho trabajo, pero sí ahí es como que muy competitivo, ¿no? Sí, porque ahí tienes que manejar perspectiva, cuerpo humano. O sea, bueno, si decías un cómic, como tal cual, ¿no? Exacto. Ambiente. Ajá. O sea, realmente sí se lleva... Es más trabajo. Sí, creo que hay algo que es muy trabajoso. Ya sé, para hacer cómics se utilizan como diferentes tipos de ilustrador, ¿no? Hay algunos que solo hacen como los personajes y hay otros que hacen la parte de la orientación. O también hay quien nada más trabaja los negros y la gente que le pone color. Exacto. O a lo mejor el mismo ilustrador te maneja los dos. Sí, y lo padre de la ilustración, ya en empresas grandes, sí hay áreas específicas, ¿no? Como, por ejemplo, tú haces como este proceso de bocetaje, otro ilustrador hace el proceso de editado. Ajá, y así. Entonces eso también, por un lado, está padre porque como es mucha carga de trabajo, hace que el proceso sea más rápido. Aunque, por ejemplo, aquí en México no desconozco cómo está el ámbito del cómic. No sé si haya trabajo, si esté bien pagado. O sea, ahí sí no sé. Sí, en otros países sí es muy... De hecho, pues mucha gente que es como ilustrador de cómic se va hacia otros países. Más, por ejemplo, yo, bueno, yo he escuchado o he conocido gente que se va como a Japón, que es como donde está lo fuerte del cómic. Y les va súper bien, ¿no? O sea, ya viven en otro país y están haciendo cómic y todo eso. Sí, pero aquí, por ejemplo, ahí sí les fallo, amigos, porque no desconozco el mundo del cómic. Porque aparte casi yo no lo consumo, pero sabemos que existe y que también si a ustedes les gusta esta parte... O sea, ¿de qué hay trabajo? Yo he escuchado de personas que han hecho cómic que sí lo han hecho más en otros países. O sea, como que tienden a buscar la oportunidad de trabajo en otros países y les va muy bien. Siempre y cuando, pues, si tienes como todo, tienes que buscar, tocar puertas y buscar esta parte del cómic. Pero si ya les gusta esta parte... Sobre todo también si tú quieres sacar tu propio cómic, ¿no? O sea, no nada más trabajar de eso, sino tú querer sacar tu cómic. Eso también está. Aparte ahorita ya hay cómic digital. Hay una web tool, ¿no? Ajá. Sí, se llama. Sí, hay una aplicación donde ya es totalmente digital. O sea, tú como ilustrador puedes subir tus cómics. Y tus viñetas. Y tus viñetas y ya, entonces, es también otra manera padre de poder llegar a la gente, ¿no? Que no nada más... Sí, porque aparte imprimirlo, sí sé que es un show. O sea, que tú como independiente puedas llegar ahí a imprimir como tus ejemplares. Sí, no es... O sea, sí es caro. De por sí, ¿no? Sí, de por sí imprimir es caro. Sí, la impresión aquí es demasiado caro. Ay, ese tema de la impresión, chicos, también la vamos a tocar. Sí, porque es un show. Otra de las ramas en la ilustración que aplica es ilustración publicitaria. Que yo creo que ese es uno de los tipos de ilustración que yo llegué a hacer como diseñadora gráfica. Donde, pues, haces todo tipo de ilustración, pero para un objetivo de venta. En mi caso, como diseñadora gráfica, pues, llegas a hacer también. O sea, a mí me tocó hacer carteles publicitarios. Oye, que yo creo que también por eso la gente se confunde mucho a la hora de entrar a diseño, ¿no? Exacto. Porque dices, bueno, diseño, pues, sí dibujo y todo. Pero, pues, no tiene nada. O sea, no solamente ves eso. Si no tienes que ver un montón de cosas más que no tienen nada que ver con estar dibujando y así. Sí, ves todo este tipo de teoría del color, composición, mil cosas que van de la mano con el diseño gráfico. Y, pues, por eso aplicas también ilustración. Pero no es que tengas que ser como ilustrador totalmente, ¿no? Porque pesan más otras partes, otras cosas del diseño gráfico que solo la simple ilustración. Entonces, en la ilustración publicitaria, pues, lo puedes aplicar como en cosas que tú ves incluso, ¿no? En la calle, en los espectaculares, para marcas y para presentar como información de productos y en general. Otra del tipo de las ilustraciones que también pueden enfocarse o encontrar es la humorística o satírica. Es la que más se encuentra como en los periódicos. Que siento que eso se ha perdido mucho. O sea, yo, bueno, supongo que por lo mismo de que se ha como perdido el consumo físico también de los impresos, ¿no? Como periódicos y así. Aunque están en digital, pero pues siento que ya no hay tanta. Como hace mil años. Sí, de hecho, yo creo que, o sea, sí hay ilustradores, pero no hay tantos como antes. Yo sigo a una cuenta que no mal recuerdo, lo descuento, pero hace como este tipo de ilustración humorística. No va tanto hacia como regularmente igual la podemos identificar como cosas del gobierno y cosas así, ¿no? O de personajes como famosos, sino que es como de vida diaria, de manera general, pero tiene este estilo de ilustración humorística, ¿no? Como satírica y creo que eso también está, está padre, porque no nada más te enfocas como a esta parte del gobierno y demás. Sí, como este tipo de información que solo vas a encontrar como, por ejemplo, en los periódicos para las noticias y así. Otro tipo de ilustración, amigos, es la de fantasía o ciencia ficción. Ay, esa es muy bonita. Sí, aparte es muy elaborada, ¿no? Es como, a mí me recuerda a Final Fantasy, de los videojuegos, es como mágico. Sí, imagina la hora que vivía Guadalajara y estuve en la exposición de Guillermo del Toro, ahí también estaba bien padre, porque tenían un buen de ilustraciones de qué él hace, o también de ilustradores que han trabajado para la peli, bueno, para sus películas, ya hacen sus bocetas y todo, y eso estaba bien, bien padre. Digo, y está más padre verlo ahí, ¿no? Porque es como de, ¡ah! Es el original, ¿no? Es como un, pues un impreso y ya, ¿no? Ajá, ajá. Entonces eso está así. Sí, está bien padre, porque este tipo de ilustración la puedes llevar desde algo como para, o sea, esto es como más que nada una temática que la puedes aplicar en varios tipos de ilustración como las que ya hemos mencionado, pero esto también puede ir como hacia el cine, ¿no? Ajá, es que es como, como que todo está conectado, ¿no? Porque también viene siendo como, de ahí te vas a las ramas de concept art y como también de animación, o sea, como que está como... Como que si no, si no conoces todo esto de la ilustración, difícilmente vas a saber qué hacer, pero sí te puedes ir a cosas que ni siquiera te imaginas. Otro tipo de ilustración que van a poder encontrar o que se pueden enfocar es la científica, que también está la botánica, zoológica, médica, biológica... Y marina. Y marina. Ah, pero hay una que se llama ornitológica, que está enfocada en las puras aves, ¿no? Eso está padre. Bueno, a mí me gusta mucho porque aparte siento que la gente que trabaja para eso es muy buen dibujante. Sí. O sea, porque es realista. Es realista totalmente. Tiene que saber mucho, conocer mucho la estructura de, por ejemplo, en los animales, las plantas, porque pues como ya es cuestión científica o médica, si tienes que hacerlo tal cual es. Sí, sí, sí. Siento que ahí... Yo creo que por eso también está difícil como que la gente... Digo, hay gente que trabaja para esto, pero pues es... O sea, como que no polulan, ¿no? Porque no es como que digas, ay, yo tengo un estilo libre. Sino que aquí sí tienes que ser como muy riguroso en lo que tú estás haciendo o en lo que estás copiando, porque pues... Sí, porque ya son ilustraciones informativas, ¿no? Y no solamente para personas como las que les guste ver ese tipo de ilustración, sino para gente que está aprendiendo para dar un servicio, como la médica, ¿no? Sí, porque muchas veces hay biólogos que hacen también sus mismas ilustraciones, ¿no? O sea, si son prodígiosas y hacen sus ilustraciones o contratan a alguien que precisamente haga este tipo de ilustraciones. Como la chica que les contaba con la que estudié también, que era médica y que fue al curso de dibujo porque justamente ella tenía que hacer sus ilustraciones sobre anatomía y cosas del corazón y demás, ¿no? Y sobre todo siento que cuando hay una rama que no... que no está tan solicitada, pues es más padre porque te pagan más. Sí, es más cotizado. Porque no es tan común que tú puedas encontrar a alguien que te trabaje. Y justamente eso, porque es un tipo de ilustración muy complicada, pero es muy bonita, ¿no? Y quien lo haga es así... Sí, la verdad es que... Es que todo es arte, amigo. Otro tipo de ilustración que les queremos compartir es la arqueológica, que es más o menos... También la mano, ¿no? Porque aquí también, pues, tienen que conocer como esta información o tener material derivado de esta rama para poder hacer este tipo de ilustración. Que yo creo que igual con el tiempo se fue perdiendo eso porque ya después pues inventaron la cámara fotográfica y pues ya era más fácil tomar fotos, ¿no? Pero siento que el hecho de tener como un dibujo o una ilustración de ese tipo de cosas es como... O sea, no es lo mismo de tener una foto. Otra de las ilustraciones que nos encontramos también que nos sorprendió es ilustración de juicios. Que supongo que también viene igual, ¿no? Ha de haber sido porque antes no había cámara. Y aquí inventándome una historia, ¿no? No, no, porque antes no había cámara y entonces tenía que dibujar. En algunos países todavía no se permite el ingreso de la prensa a los juicios, en algunos juicios. Esto porque se supone que quieren como un ambiente más tranquilo. Y en ocasiones las fotos pueden como descontextualizar y otorgar ventaja a algunos de los involucrados. Entonces aquí es donde aplica esta ilustración del juicio. Otra del tipo de ilustración es de mapas. Los mapas es igual. Yo creo que ahorita también ya es cada vez más... Yo creo que sí lo hacen como para monografías, todo este tipo de rollo para escolar, ¿no? Porque antes pues sí lo tenías que utilizar incluso en la guía rojilla, ¿no? Sí. Tenías que estar como... Pero pues ahora ya existe Waze. Ahorita ya todo es más fácil. Y todo este celular y es como por medio que esto también lo saca por medio de fotografía. Sí, siento que por una parte, digo, la tecnología nos ha beneficiado mucho. Pero hay cosas que nos ha quitado que ya no se hace tanto. Que es como de... Porque simplemente el hecho... Simplemente los globos terráqueos. O sea, pues ya la gente ya ni compra eso porque... Ay, no, pues todo suele ya. Ahí lo buscas. Pero pues no es como cuando tienes un globo que pesa como cuatro kilos y le estás dando vueltas. Sí, sí es cierto. Y todo, qué bonitos los globos. Igual, o sea, cuando hacían... De hecho yo, platicando con mi amiga Ale, yo le decía, pero es que como antes hacían los mapas, por ejemplo, de las islas. O sea, es como de, ¿cómo sabes? Yo, por ejemplo, tenía una de mis habilidades. Una de mis habilidades era igual, hacía las ilustraciones de mapas y todo eso. Y pues en el momento tal vez no lo ves así guau, ¿no? Pero cuando ves el trabajo a fondo de todo lo que se necesita hacer para hacer los mapas... Sí, porque aparte no es como que... Ay, como que siento que aquí hay una isla. O sea, tienes que seguir medidas, tienes que seguir formas. Y siento que eso es muy padre. Ajá, porque pues no es tan fácil. O sea, replicar lo que es ya real y más como... O sea, no es como... Ah, bueno, voy a hacer una... Ah, me voy al espacio, veo cómo se ve en arriba. Sí, ¿no? O agarrar un objeto y pues lo dibujas así. Muy fácil, pero ya dibujar todo un país o una ciudad está... De hecho, las ideas conspirativas, supuestamente, el mapa que tenemos no es como lo tenemos, sino que sí las medidas son diferentes. Incluso, por ejemplo, si tú te vas a Google y ves cuántos metros tiene cada país y los comparas en el mapa, muchas veces o están más chiquitos o están más grandes que no tienen nada que ver. O sea, si tú lo ves en el mapa es como... Entonces, ¿quién sabe cómo... Pero bueno, ya nos pusimos el mundo en la tiza. La que sigue. La que sigue. También podemos encontrar ilustración automovilística. Ah, esa es muy padre. Esa está increíble, ¿no? Porque aparte es como crear todo un auto y todas... Y que sea funcional, porque nada más es como que, ay, me invento una nave bien chida. No, es como de, no. Tienes que ver que sea tan bien funcional. Hay mucha chamba y es también... Y es muy bien pagada. Y es muy bien pagada. Ajá. También está de ilustración para diseño de modas, pues tienes que hacer todo tu vestuario. Eso también está fácil. Sí. Porque ahí las proporciones cambian un buen... Ay, perdón. Ajá. O sea, no es como la típica proporción que tienes que seguir. Como tal, real, sino simplemente son como... Con muchas líneas. Yo tomé un curso de patronaje y no sé qué. Es muy básico, pero había un curso específico para pura ilustración de moda. Entonces estaba padre porque obviamente te ayudan a crear desde tu... Llamámosle maniquí, como maniquí. Y ya crear las texturas para tu ropa, como tendrían que ser, como tus bocetos para crear los diseños. También en ese mismo entraría la ilustración de patrones, que es como ustedes pueden ver las telas, ¿no? De las ropas que llevan figuras repetidas. Y eso también es una forma que incluso eso también en la parte de diseño me enseñaron como todo esto de los patrones. Pero te ayuda para crear diferentes tipos de texturas que ya llevan como ciertas figuras repetidas. Y esos son los patrones. Y eso también es un tipo de ilustración que puedes enfocarte, que lo puedes encontrar en el diseño de modas. Otro tipo de ilustración que nos encontramos es la de retratista. Es que también, o sea, siento que con el tiempo también se ha perdido como todo esto. Por ejemplo, así retratista. O sea, si tú me dices retratista, lo que se me viene a la mente es así como... Primero los que te hacían los cuadros, ¿no? Así como enormes. Ay, no. De cuatro metros. Ajá. Como que tú en un caballo y así. Como de hace muchos años. O también están los de Chapultepec, ¿no? Que te hacen todo. En esos yo pensé. En los de Coyoacán. Qué amable. Es que eso también es bien feo porque, o sea, como hay gente que hace, pues, no un trabajo excelente. Pero hay gente que sí hace un trabajo excelente y cobra nada, o sea, por hacerte un retrato. Sí. O sea, y no hablo de los de Coyoacán porque los de Coyoacán, digo, no digo que todos. Pero también siento que es como un estilo de ilustración que por lo regular mucha gente como que sigue. Es como de caricatura. Ándale. Ajá. Entonces, que también son los que están en Chapultepec o están en, no sé, las Alamedas o cosas así. Pero hay gente que ya es como más retrato ya bien. Que también es, no es tan común encontrar a alguien que haga un retrato bien. Es que es lo mismo como esta parte de la científica, ¿no? Ajá. O sea, como de botánica médica que es un poco más difícil porque ya es, es más realismo al poder replicar tal cual una persona. Sobre todo porque hay pocas personas, o sea, que se dedican a la ilustración. A lo mejor son muy chingonas dibujando, pero te dicen, no, yo no, yo no hago eso. O sea, es como de, yo vendo mi arte, ¿no? Por así decirlo y compra lo que hay. O sea, y obviamente si tú quieres algo más personalizado de, ay, aquí el retrato de mi abuelita, no te va a salir en tres pesos. Otro tipo de ilustración que nos encontramos, que no sé si realmente sea como ilustración, es el lettering. Porque hace... Es que yo digo que sí, porque por ejemplo hace, cuando hacían los pergaminos, pues básicamente dibujaban las letras. O sea, sobre todo cuando empezaba con la mayúscula, así el libro, ¿no? Y esa mayúscula iba dibujada de un montón de cositas y era como de... Sí, tenía como decoraciones específicas, ¿no? Y luego yo he visto, así, he visto videos de también cómo hacen los marcos de las hojas. O sea, es como, es todo un arte, es como... Sí. Y sobre todo la paciencia que hay que tener como para estar dibujada. Sí, no, porque también aunque, o sea, mi duda más que nada era si realmente se era, o sea, entraría como en la rama de la ilustración. Porque sí, o sea, hacer lettering sí es, o sea, no cualquiera hace lettering, ¿no? Se verá muy fácil en los videos, en los que tú quieras, pero si tú lo aplicas, realmente tiene su chiste. O sea, hay que tener un pulso así como que no manches. Y yo digo que es ilustración porque básicamente dibujas las letras. Está tipo, sí, sí, sí es ilustración, amigos. Perdóname. ¿Pero qué me estoy cuestionando? Otro tipo de ilustración que también nos vamos a encontrar y que ustedes se pueden enfocar es en la callejera. Que es como más que nada el grafiti. Creo que murales como en otra parte porque ya los murales... Es que también hay un tema con lo del grafiti, murales, o sea, por ejemplo, yo voy muy en contra de la gente que hace como... Que ya nada más rayan por rayar en las calles. O sea, por ejemplo, yo que paso por, no sé si ustedes ubiquen a los que son de México, en el eje de Mosqueta, que es Alzate, de Insurgentes hacia Guerrero. Como que contrataron a... Yo les llamaría muralistas porque hicieron como ilustraciones así gigantescas en los edificios. Y están súper padres. Digo, no todas, pero la mayoría de ellas están muy, muy padres porque hay... Creo que hubo uno que es como una águila, luego una serpiente y son así como que te llevan todos los edificios. O luego está otra donde está una chava como indígena con un montón de flores y esto está súper padre. Y luego llega alguien y pinta, o sea, sus pintas, que son así como... Como esas letras como de globito, sobre el mural. Y es como, güey, o sea, no mames. Ay, no, es que, miren, yo creo que más bien esto que mencionas sobre los murales, esto ya creo que va en la categoría de murales. Pero esto del graffiti, porque hay graffiti que sí realmente está enfocado y tiene un objetivo. Pero estos que dices que pintan, eso ya es... Yo me topé con unas personas hace muchos años que ahí fue que descubrí que realmente sí es como... No sé si llamarlo secta. Pero realmente hacen sus grupos como tipo de bandas. Y entonces grafitean este tipo, los nombres de estas bandas. Y entonces siento... Que como que esta calle me pertenece. Ajá, entendí esa vez que es como... Tienen como un objetivo de que... Como los perros marcan su territorio. Exacto, marcan su territorio y tienen que poner no sé cuántas firmas de esas para que... Y ya, o sea, es como... Siento que eso ya es un... Por eso se le dice que es como vandalismo. Como vandalismo, o sea, ya ni siquiera es por... Que ya ni siquiera va como... Ajá, que ni siquiera va a un lado con los grafiteros que realmente hacen los grafitis chingones. Ajá. O sea, que son como... Sí, no. Sí, no, esto ya nada más es rayar y hacer como... Marcar mi territorio y yo hago... O sea, igual yo no tengo tanto conocimiento de ese tipo de grupos que hacen este tipo de rollos. Pero eso es lo que en mi experiencia a mí me habían contado esa vez. Y se me hizo como, pues, más que otra cosa, un vandalismo. Porque yo me acuerdo que dije, es que ¿por qué hacen eso? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues nada, simplemente... Sí, o sea, se me ha sorprendido. Rallar. Y aparte, aparte que es una falta de respeto, visualmente se ve horrible. O sea, porque ni siquiera se ve como padre. O sea, porque ni siquiera es un grafiti. O sea, ni siquiera es una banda... Ay, sí. Una banda talentosa. No, porque yo creo que la gente que realmente hace muralismo, que hace grafiti, o sea, en forma... Ajá. También se les... O sea, necesitan tener permisos. O sea, también ellos tienen que comprar cosas específicas. Creo que estaban arreglando una iglesia, creo que por El Salvador. Y ponen tablas como para que no se caigan las cosas. Entonces, supongo que el gobierno les dio ese espacio a grafiteros, porque sí eran como más grafitis, para hacer sus cosas. Y estaban bien padres, pero también luego llegan... Y... Sorrayen, sí. Ajá, y es como... Ay, no, qué coraje. O sea, a mí, de verdad que a mí me da un buen de coraje cuando veo sus grafites así todos... Porque es como... No, faches. O sea... Es que es una falta de respeto, porque yo creo que la gente que realmente le gusta esto y que quiere hacer su arte y de pronto que llegue alguien más y te lo rayes... Sí, no, o sea, es como de... Empapada de esto. O sea, si yo le pregunto, no sé, a mi abuela. Me abuela va a decir así como, pues... Para mí los grafiteros son los mismos, ¿no? Y es como de no. O sea, ya hay diferencias. Y te da cuenta que dices, no, está el grafitero que sí es artista y está el otro que solamente por tener una lata hace sus pintas y ya vale todo. O sea, se siente grafitero. Yo creo que más bien el enfoque del grafitero está muy mal empleado, ¿no? Y está como muy generalizado. Y es muy mal visto. O sea, sí, cuando tú dices grafitero, es como así, que rayen las paredes. Pero es como de, pues, no, porque hay quien raya paredes, pero muy bien rayadas. Y con permisos, porque eso también es importante. O sea, no es como si ellos quisieran, ay, mira, aquí hay una pared y yo pinto. No, o sea, tienes que tener permisos. Sí, porque aparte eso es otra. O sea, no es como que el grafitero artista llegue a una pared y ya. O sea, porque llega la policía y lo quita. Pues sí, no, tienes que tener permisos. Porque aparte, por eso, esta parte del vandalismo se les da mucho porque obviamente lo hacen cuando nadie los ve, cuando pueden, este, como a escondidas, ¿no? Porque ese es el plan de hacerlo sin que nadie los vea. Ya, de repente, sí, ya habrá personas que ya les vale y ahí están pintando, ¿no? Pero, este, y ahí es cuando uno les dice, oye, tú. O le llamas a la policía. Pero, pues, no. Y otro tipo de ilustración muy padre que es, que queremos platicarles sobre animación y entretenimiento. Bueno, a mí se me viene rapidísimo a la cabeza Pixar, que hacen como todo su proceso de animación. Es que yo creo que está todo, o sea, está todo, 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 todo completo. Ay, sí. Por ejemplo, también en las películas de Ghibli, que hacen sus libros de el arte de... Exacto. Y está un libro que es, que solamente venden como capturas de pantalla de toda la película. Y es como de, bueno, ok, está ese. Pero más aparte, cuando dice el arte de la película de fulano, están hasta los bocetos que estaban haciendo para cierto personaje. Y ves que al final no tiene nada que ver con el que estaban haciendo al principio. Con todas las partes que hacen de sus... ¿Cómo se llama? Backgrounds. Ajá. Entonces, todo. Sus ambientes, todo. Ajá, todo eso está bien padre. O sea, porque ahí puedes trabajar como diseñando personajes, como puedes estar trabajando haciendo fondos. O sea, un montón de cosas. Y aparte, lo padre es como la estructura y sus procesos, ¿no? Porque también no es como que tú haces de todo y mátate y no te importa, sino como que se enfocan unos en hacer desde los bocetos, el storyboard y después ya vas haciendo como los entintados, que el color y ya después ya te vas como más. O sea, hay como varios pasos para poder llegar a este tipo de animaciones y eso es lo bonito de este tipo de animación. Siento que creo que, bueno, para mí esa es la más bonita porque llegas a un punto donde tu ilustración ya tiene vida. Sí. O sea, no nada más es como, ah, ya, el cuento, ¿no? Sino que ya tiene vida y es como, oh, por Dios. Y lo ves ya en movimiento, ¿no? Y eso está padre. También esto se aplicaría también para videojuegos, ¿no? Que es otra de las cosas también divertidas y bonitas que tienes que hacer este, que puedes hacer este tipo de ilustración. Y también porque están, así como está Photoshop, están otro tipo de programas donde ya también dibujan y estás dibujando como en 3D. Sí. Entonces, no, es que entonces. Es que ahorita ya, sí. La animación ya está como también súper avanzada y hay programas como muy, muy específicos. Yo recuerdo cuando yo llegué a hacer animación, era muy talachudo, ¿no? Era así como que, digo, todavía me imagino que hay cosas muy, muy este, de paso por paso. Pero ahorita ya hay muchos programas y hay mucho tipo de animación que ya puedes hacer tomar vida a tus personajes de una manera un poco más fácil. Y es que siento que aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la animación tradicional en 2D. Pero también me gusta mucho la otra, entonces siento que tienen la magia las dos. Otro tipo de ilustración es la del tatuaje. A pesar de que el tatuaje como que requiere otros métodos para hacer la ilustración, pues la base es la ilustración. El dibujo. Sí, yo creo que ahí es, bueno, es que también tiene mucho que ver. Creo que sí tienes que ser muy bueno dibujando para que tú puedas ser tatuador. Porque si no, imagínate, le haces unas porquerías a la gente y luego las borras. No, 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 y aparte es otra responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es el arte de dibujar en la piel. Es tener la higiene para hacerlo. O sea, esto lo decimos porque nosotras estamos de aprendizaje. Fíjate que ya empezamos a tatuar pieles reales. Sí, así que si quieren algún tatuajito. Ahí otra vez comercial. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales para que vayan a ver lo que ya hemos hecho. Ya, pinta. Corta. Sí, no, y es que aparte es mucha responsabilidad en todos los sentidos, como dice que en la, sobre todo en la higiene, en que no lastimes a la persona. La técnica obviamente tienes que saberla hacer. De ser, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que eso lo van a traer por siempre en la piel. O sea, es como... Sí, no es cualquier cosa. Y la verdad es que es como un honor que la gente escoja tu trabajo para que se plasme eso en su piel. Pero por ende también siento que tiene que ser muy bueno porque... Sí, es mucha responsabilidad. Y entonces esta parte de la ilustración con esto del tatuaje es muy, muy bonito. O sea, nosotros que ya lo probamos es muy bonito. Estamos enamoradas de esta parte de la ilustración. Y pues es una también de las... Ramas. Ramas de la ilustración en las que te puedes enfocar. Pero eso sí, échale muchas ganas. Tienes que aprender a dibujar muy bien para poder plasmarlo ya en... Sí, porque básicamente lo que estás haciendo es como traducir con otras herramientas pues lo que ya hiciste en papel. Sí, es una técnica más, por así decirlo, ¿no? De la ilustración. Pero yo creo que también por lo mismo hay que saber muy bien dibujar, tener muy buen impulso. También. También porque ya no es solo que lleves como tu pincel o tu lápiz, ¿no? Que es una máquina que... Y sobre todo porque ya no hay goma. Así que pasenme la goma. Sí, entonces esta rama es muy bonita, chicos, que también ya hay muy buenos artistas. O sea, hay muy buenos tatuadores que dices, ¿cómo demonios hizo eso? Ya sé, como las... O sea, los que hacen realismo, híjole, guau, así. Sí, no, no, no. Ese es otro tema. Y por último está la ilustración de concept art. Esa me gustó muy buen. Al igual que la ilustración que platicábamos con la animación, va más o menos dentro de este tipo de ilustración. Sí, porque eso es como más ambiental, como qué es lo que va a llevar, los colores, cómo se ve de día, cómo se ve de noche, cómo se ve de incendiándose. O sea, aparte de que tienen que tener un seguimiento dependiendo de lo que se esté haciendo. Y también esta es una rama muy bonita de la cual pueden enfocarse si les gusta esta parte de la ambientación, los fondos. Porque, por ejemplo, no todos los ilustradores les gusta hacer fondos o saben hacer fondos. Y pueden enfocarse específicamente en hacer los ambientes. Tanto para películas, puede ser videojuegos, puede ser de todo, incluso para hasta cómics, ¿no? Como les platicábamos al principio. Y pues estos son todos los tipos de ilustraciones que nosotros les podemos compartir. Espero que esto les ayude un poquito más a enfocarse, a saber decir, ok, sí me enfoco, pero ¿cómo me enfoco? Entonces, espero que esta información les ayude a decir, porque igual muchas de las personas o nosotros podemos escuchar ilustración y lo único que piensas es como, pues dibujar, ¿no? Así dibujar un personaje o algo que te gusta de la televisión, no sé. Pero pues la ilustración sí tiene muchísimas ramas como ya lo pudieron escuchar. Ya más que nada sería que ustedes se enfoquen en lo que más les guste. Y me gustó, fue muy chistosa. Porque hablando de este tipo de ilustración de retratista, una de mis mejores amigas y yo fuimos a Coyoacán. Entonces de pronto un chico se nos acercó de, ay chicas, yo las dibujo y que no sé qué. Y nosotras, sí, sí, a ver. Como, o sea, yo siempre había visto que hacían ese tipo de retratos como caricatura. Dije, ay, sí, una con mi amiga y las dos dijimos, pues va, que no sé qué. En eso, pues que nos sienta el hombre, ¿no? Así nos sienta súper padre en una banca y nosotras en la pose total dijimos, ya le hicimos, ¿no? Vamos allá a nuestro súper retrato. Y ya estamos como mensas, sentamos, esperando. No sé cuánto se tardó el chico y de repente, ay, no, amigos. Nos dice, ya acabé, ¿no? Pero el chavo estaba aparte súper concentrado. Y yo creo que uno en la cabeza dice, oh, por Dios, acá, ¿no? Voy a hacer ya. Voy a tener una obra de arte. Lo voy a enmarcar. Cuando nos va enseñando el dibujo, Dios mío, santísimo redentor. ¿No lo tienes? Sí lo tengo, se lo voy a enseñar. A ver si en YouTube se los voy a enseñar y les voy a poner la foto. Y los que nos estén escuchando en Spotify, vayan a verla en YouTube. No, 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 fue así de... Aparte mi amiga y yo, ella también es diseñadora gráfica, ¿no? Y fue así de... Las dos nos quedamos viendo como porque aparte era un dibujo. No, no, no. Es que no era ni caricatura así como, pues, exagerada, nada. No, era como alguien que solamente quiso dibujar y nos dibujó y nos timó. Y aparte todavía le dijimos, ¿es en serio? Así como que, bueno, ¿y cuánto va a ser? No supimos qué decir. O sea, dejo en vergüenza a los caricaturistas. Sí, porque aparte nosotras súper confiadas. Y nosotras, no, pues igual nos lo regalan, ¿no? Y, ay, no, amigos, no. De verdad, a conclusión de mi anécdota, es que si realmente ustedes quieren ir a la ilustración, de verdad háganlo bien y... Practiquen mucho. Practiquen, estudien. Y después van a dar un servicio porque, pues, nosotros éramos demasiado buena onda. Pero yo creo que, pues, sí tienes que ser honesto también tú con tu trabajo o el servicio que vayas a dar, ¿no? No es así como que, sí, yo te hago y te prometo la... Sí, porque es que ese es otro tema, ¿no? O sea, también manejar la calidad. O sea, que a lo mejor tú dices, güey, pues, que yo... Es que hay de todo. O sea, nos hemos topado con personas que a lo mejor su calidad de dibujo no es muy buena y se creen así como lo súper, súper acá, ¿no? O está en la otra parte que son muy buenos dibujantes y no la creen. Entonces, es como, es todo un tema. Pero yo creo que cuando, sí, como dices, ¿no? Si vas a dar un servicio, sobre todo por el tiempo y el respeto a las demás personas. Porque, por ejemplo, nosotras sí nos quedamos ahí creyendo que íbamos a obtener otra cosa, ¿no? Y fue tiempo, fue estar esperando. Pero, por ejemplo, ¿ustedes no vieron el trabajo previo? Porque ya es que hay caricaturistas que tienen como sus ejemplos, ¿no? Sí, no, la verdad es que también a nosotros se nos fue la onda porque él llegó hacia nosotras. O sea, nosotros no lo buscamos. Él llegó, pero pues como regularmente ahí en Coyoacán hay ese tipo de retratistas y es como, o sea, lo más... Sí, o sea, se confiaron de que iba a salir una... Ajá, como el caricaturismo que hacen ellos, ¿no? Yo normal. Pues dijimos, ah, bueno, pues ya ni siquiera lo vimos, o sea, él traía todas sus cositas y así. Ajá. Y dijimos, pues, confías, ¿no? De pronto, pues eso también, infórmense antes de... Y este... Que por eso también nosotras, pues no nos enojamos porque fue así, pues no tampoco preguntamos, simplemente confiamos y ya. Pero sí... Y así de son tres mil pesos. Sí, son. Lo bueno que ya nos dijo un precio acá muy bien loco. Pero sí, chicos, entonces infórmense antes de aceptar un servicio y las personas que también sean ilustradoras o que vayan a dar un servicio, pues sean honestos y mejor ustedes sean autocríticos y digan si están preparados para hacer algo o no. Exacto. Y bueno, mi anécdota. Yo creo que ahí es más bien tomando en cuenta ya todos los tipos de ilustración y no sé qué. Yo me he topado con el problema de los clientes. O sea, porque, por ejemplo, o sea, una de las cosas por las cuales yo no quería diseño es porque estás, pues, lidiando con personas, ¿no? Y que tienes que seguir como ciertas cosas. Y una vez sí me tocó una clienta súper, súper, súper especial que yo le trabajé una ilustración. Ya le envié el boceto, me dijo que sí. Y ya después de eso me dio el sí para ponerle color. Le puse el color. Y ya cuando se la entregó. Ajá. Ah, porque para esto se cuenta que ella me dijo, yo quiero una invitación para mi hija de sus tres años. Y para empezar yo le dije, yo no soy diseñadora, yo no hago invitaciones. Luego yo, sí, sí le dije muy claro esa parte de, yo lo que le puedo hacer es una ilustración y su diseñador la puede hacer y deshacer y poner y lo que quiera. Pero yo no pongo textos, yo no pongo nada. Y ella estuvo de acuerdo con eso. Y aparte de la señora, lo que quería era como hacer un DVD. O sea, como que, como que esa fuera su, su invitación. Entonces yo le dije, lo que yo le puedo hacer es como la ilustración y que su diseñador ya ponga los textos, ¿no? Y ella, no, sí, sí, que no sé qué, ya total, le envío el boceto, le pongo el color. Y ya cuando, cuando se le entregan, porque yo no, para esa vez yo no, yo no se la pude entregar en persona, sino que se la dio mi amiga, Ale. Este, le dijo, ay no, es que esto no fue lo que yo pedí. Y mi amiga, o sea, en ese momento creo que me habló y fue así de, oye, es que este sí, yo así de, a ver, espérate. ¿Cómo? O sea, pero, sobre todo porque me pude defender, porque yo tenía los audios de WhatsApp. Y así todo lo que me había escrito y yo así de, pero si usted me dijo que sí. Y ya al final, pues mi amiga me dijo, no, pues ¿qué hacemos? Total, al final esta señora le dijo, no, pues te la dejo para ver si me la cambie. Ah, caray. Y entonces yo así como, aparte, iba como en mis inicios, o sea, no eran tan mis inicios, pero como que, ya tiene. Como que empezando con eso. Ajá. Y dije, ay no. Entonces, yo me enojé mucho porque fue así de, usted ya me había dicho que sí. O sea, había el boceto, ella ya había dado que sí. Ah, porque aparte le envié una foto ya terminado y me dijo que sí. O sea, yo cuando la entregué dijo, ay no, es que esto no es lo que yo quería. Entonces fue como de, ¿qué? Entonces yo, o sea, tenía como la parte de, entonces, ¿qué hago? O sea, yo no iba a repetir una ilustración y mucha gente me decía, no, pues ya, este, yo siempre pido un anticipo. Entonces, mucha gente me decía, no, pues ya, que no te dé nada y tú quédate con el anticipo y pues si no le gusta es su problema, ¿no? Y es más, yo creo que esa vez yo le dije, ¿sabe qué? Aquí está su anticipo de su dinero. O sea, ni siquiera le di como opción de que, ay bueno, vamos a ver. Porque se me hizo una objetada de que teniendo el boceto y el color y que ella había dicho que sí y a la merora no. Y fue como, ¿qué hago? O sea, porque aparte, como dices, yo iba empezando como abriendo esta parte de como ilustraciones personalizadas y no sé qué. Y dije, ay no, y desde ahí, bueno, estuvo bien porque desde ahí hice un, un este, no un contrato, pero sí como una guía. O sea, cada vez que alguien me pedía una ilustración personalizada era así de, pero sí, pero esto, esto, esto y esto. Ya más específico, ¿no? Ajá, porque en ese entonces pues yo fue así como, pues sí, sí se la hago por tanto dinero. Y ya, ¿no? Y eso fue como el error, ¿no? Porque también, sí, yo creo que de todas esas experiencias uno va aprendiendo y creciendo y dices, no me la vuelven a aplicar. Exacto. O sea, sí, a pesar de que no, no trabajo con quienes como los diseñadores, pero digo, he tenido muy buenas clientes y creo que ella ha sido la única que ha nacido. Y es que aparte, pues tú invertiste, yo creo que cuando tú vas y das como tu boceto y te dan este, la luz verde, ¿no? De que te aceptan y dicen sí. Y pues es que tú ya estás invirtiendo también en tu material porque creo que tú los entregas como este, en lo original. Entonces, si es que te digan, ¿no? Y dices, ¿qué voy a hacer yo con una ilustración que aparte? Pues ya es personalizada, ¿no? Con una... Sí, entonces desde ahí yo ya empecé a manejar. Tienes chance para tres cambios y al tercer cambio se te cobra más. Este, tiene que estar como bien, o sea, sí, ¿no? Aprobado para que se vaya al área de... De color. Ajá. O sea, como todo ese show que yo apliqué con la señora, pero a ella le valió tres kilos de frijol porque al final me la aplicó a mí de, no, pues no me gusta. Y todavía, o sea, le regreso su dinero, esto me su anticipo, yo me quedo en mi ilustración y me manda un mensaje así como de, ay, qué pena que no se pudo concretar algo, pero espero que después trabajemos juntas. Y es como, no, o sea, no invente. Así no me gusta trabajar. Y la verdad creo que ha sido la única de todos los clientes que he tenido. Eso ha sido bueno, ¿no? Sí. Porque también... O sea, obviamente sí ha habido como... Como que el cliente, pues, cambia cosas, ¿sabes? X, pero es normal, ¿no? Ajá. Y sobre todo es mucho más fácil yo que ya hice como este tipo de contrato de decirle, ¿sabes qué? Tienes tres cambios y no, ya después, bla, 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 bla. Sí, para que tú también te respaldes. Sí, sobre todo eso tenemos que tener en cuenta, respaldarnos ante todo momento, tanto tu cliente como tú, para que no haya este tipo de situaciones. Exacto. ¿Qué anécdotas, amigos? Sí, sí, sí. Creo que de los clientes así uno nunca se salva. En general, tratando con gente nunca se salva, de algo así, de algo caótico o de algo también muy bueno. Recomendaciones Y mi recomendación de hoy son unos chicos que conocí en los bazares, cuando yo estuve en mis dos bazares que he estado. Y fue de los primeros chicos que nos acercamos a platicar. Ellos son astromonos y ellos tienen unas ilustraciones muy padres. Realmente ellos venden libretas, pero lo padre es que cada libreta tiene una historia y cada ilustración tiene sus historias. ¿Tú también los conoces, perdón? Sí. Entonces, les recomiendo mucho que conozcan su trabajo. Pero aparte lo padre es que, o sea, no es como que cada libreta tenga su ilustración, sino que todas están conectadas. Ajá. Es lo que me gusta mucho de ellos. Son astromonos, a ellos los pueden encontrar como dig-astromonos. Así en Instagram y en sus redes sociales, creo que también tienen en Facebook, para que sigan su trabajo. Y también los pueden encontrar en los bazares, regularmente están en el de Libre Llebre. Y pueden seguirlos y comprar sus libretitos porque están geniales. Ahora yo les quiero. Mi recomendación para el día de hoy es... Es una chica que es ilustradora, es mexicano-japonés. Se llama Yon Conejo. Bueno, así la pueden encontrar en Instagram. Creo que también en Facebook. Pero como yo les manejo el Instagram, les dejo su Instagram, que es Yoconejo. Y la verdad es que sus ilustraciones están bien, bien padres. Y yo también tuve la oportunidad de conocerlo a ella en bazares. Y aparte había trabajado así como en cosas bien padres porque ha hecho latas, creo que ahorita para pintura. Ha hecho como el arte de las latas, también creo que hizo algo para Waze. Bueno, Waze tiene como una formita rara, ¿no? Como si fuera un fantasmita. Ah, sí. Y creo que varios, bueno, no sé si varios, o al menos ella ilustró como un fantasmita de Waze. No es fantasmita, pero es eso. Sí, y ella también vende en bazares, o a veces está también como en galerías. Y hace carteles, lo que pasa es que hace muchas cosas. Y su paleta de colores me gusta un buen porque también para mí mis colores favoritos es el rosa, morado y azul. Entonces ella tiene también muchos de sus colores. Y es también padre, es mañana a ver su trabajo. Ya, ya, ahora. Ya, gracias amigos, se ha terminado este episodio de hoy. Creo que está muy largo, pero también siento que aportamos cosas que les van a ayudar muchísimo. Y les dejamos aquí en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Alessar. Y a mí como Catalina Noveli en Instagram. Gracias por escucharnos, tinteros. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Qué bonita!